Dime tiempo, no, aquí no me venga a poner órdenes, que las órdenes las les estipulo yo como guerrilla. Entonces, ¿con cuánto le va a colaborar este hijueputa? No, si no, inmediatamente le hago un video picando hasta conorre, así como lo hacen directamente ellos en Bogotá. Bueno, mi esposo me había consultado días antes que iba a ir a acompañar a un amigo a mirar un trabajo. Allá afuera de la ciudad. Eh, Chipacé se llamaba, llamamos al señor que nos iba a recibir, comunicamos con él, dijo que ya venía. Efectivamente cuando llego allá, ella me envió dos fotos de que ya estaba en el lugar. Y esperándolo ahí un buen rato, cuando un momento a otro nos llamaron de por allá, que es que unos señores de unas diligencias de las FARC. Saben que nos iban a hacer un carnet, sí, que un permiso para poder transitar por esa vereda tranquilamente, que por todos lados. Que diéramos el número de alguien que corroborara que nosotros realmente éramos, lo que decíamos que éramos, trabajadores. Yo doy el número de mi esposa, el compañero de la suya y así pues empezaron a corroborar. Y que no nos moviéramos, que nos quedáramos ahí, que nos dejáramos metido en un lugar que era privado para cualquier persona. Ya que tenían guerrilla en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ya nos tenían trancotirador vigilado, que ya no nos moviéramos, que si nos moviéramos nos llegara un plomazo. Nos volaban la cabeza. Empezó a llamar mi cuñada, pues yo en el momento no contesté, pues porque estaba trabajando. Cuando salí a almorzar, le volví la llamada y ella me preguntó que si yo sabía algo de mi esposo. Yo le dije, sí, él se fue por allá a mirar un trabajo. Y me dijo que iban a matar a mi esposo. Entonces en el momento yo le colgué porque me trajeron unas llamadas y era un señor. Escúchame bien, ¿qué habla con el comandante de las bares de ahí? Sí me voy a entender, es que yo estoy hablando ni con el cura ni con el, sobre todo de una iglesia. Entonces, hábleme claro si le va a colaborar a su señor esposo, porque si no le intentan mandarlo para arriba para un que ha encontrado. Entonces, hábleme claro si hace el compromiso el hombre, sí o no. Yo le dije que sí, que claro que yo me hacía cargo. Nos comunicamos con el señor cuando él iba a hacer el trabajo por interrumpir la situación porque viene equivocado y se metió en el campamento. Donde estamos nosotros tomándole fotos directamente a los muchachos, haciéndome comunicaciones, pensábamos que era la ley. Bueno, la sanción que se le colocó al señor son de 8 millones 400, sí me voy a entender, para respetarle la vida y pues no tomar. Él recopió la gota, no me le vayan a hacer nada al muchacho todavía. Pues yo le voy a decir que no tenía, que me dieran un tiempo. ¿Dime tiempo? No. Aquí no me venga a poner órdenes, que las órdenes las las estipulo yo como guerrilla. Entonces, ¿con cuánto le va a colaborar este hijueputa? No, si no, inmediatamente le hago un video picando a esta bonorrea, así como lo hacen directamente ellos en Bogotá. Bueno, busquen, también le han pedido una cuenta directamente para que me deposite eso. 0, 3, 23, 4, 82, 32, 16. A la cuenta NERQ es 3, 11, 7, 58, 41, ¿cuánto va a colocar ahí? Ahí le pone directamente 2 millones y medio y a la otra le coloca los 500. Y señora, entonces pues hágame movimiento ahí inmediatamente, ¿correcto? Sin costarme la comunicación. Y me decían que ese número tenía que enviar, es que ¿cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Entonces yo le decía que no tenía, que iba a llamar a la familia. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué le voy a decir? No se comunique más conmigo, inmediatamente le mocho la cabeza a este hijueputa y se la tiro directamente de una otra forma por acá. No hay más nada de lo que tengo que decir. ¿Usted cree que le tiene que pedir permiso al patrón suyo? El patrón suyo me va a dar órdenes a mí. No se preocupe. Pero ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado unas 4 horas aproximadamente. Nos cambiaron hasta de celular, primero llamaron de un celular, después de otro. Que no fue que encontre una de las llamadas de ahí inmediato y así, entonces así nos tocaba. Y salió el señor de la finca y nos dijo que qué hacíamos ahí. Y otro momento pues llegó otro señor en una moto como amigo del señor. Siguieron hablando, el señor nos siguió preguntando que quién era, que los que nos hablaban por el teléfono. Entonces él dijo, nosotros dijimos que no, que los manos de las diligencias, que nos iban a sacar de ahí de esa avería, que nos iban a sacar un permiso. Entonces el señor dijo que no, que ahí no había nada de eso. Le hizo cara así. Le pasamos al señor, el señor dijo que qué hijo de puta, es que ahí nos iban a meter los dedos a la boca. Y digo, espera, ¿qué es que eres hijo de puta? Y el señor dijo, lo están estrapando. Y mi compañero pues arrancó, después yo ya arranqué a correr también y pensé, man, estaba muy desesperado. Eso era a mí, luego casi nos quedamos por allá en puente abajo. Y yo le dije, no, madre, cádele, le suave porque no nos mataron a plomo y si nos vamos a matar nosotros acá con un accidente o algo. Él me marcó y me dijo, amor, márquele a mi hermana y márquele a mi hermana y dígale que no vayan a dar plata, que yo ya salí. Y ya fue lo único que me dijo y me colgó. Entonces pues ya llamé la familia y ya le dije que no fueran a dar plata por mí, que ya habíamos salido allá y listo.